Muy buenos días, bendiciones. Comparto contigo la matutina titulada La mejor manera de encontrarse a una misma. La mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a los demás. Cuenta el doctor en psicología y pastor cristiano Bernardo Stamateus de un adolescente de los tiempos en que no existían CD ni MP3. Este adolescente era encargado de megafonía en su iglesia y le dieron la tarea de copiar en cassette los sermones que se predicaban cada semana. Un día dijo, me voy de esta iglesia porque solo me quieren para copiar cassette y yo aspiro a hacer cosas más grandes. Tengo dones que aquí se desaprovechan. Y pensando de esa manera se fue de la iglesia para no volver nunca más. Meses después, una mujer llegó a la iglesia y le dijo al pastor, usted no me conoce, pero me convertí escuchando un cassette de una predicación suya. Yo en ese momento estaba tomando la decisión de abortar, pero usted habló de la vida y decidí no hacerlo. Este es mi hijo. Si aquel adolescente frustrado hubiera sabido lo que había detrás de su servicio, ¿se hubiese ido? Quiero pensar que no hay cosa más grande a la que aspirar que la salvación de una vida humana. No hay nada pequeño en el servicio al prójimo y este puede ser, de hecho, el camino hacia la propia vocación. Piensa en Elías, el profeta de Dios. Tuvo a alguien que le servía desinteresadamente, Eliseo. Un día Eliseo recibió doble porción del Espíritu Santo para continuar en los pasos de su predecesor. Perdiéndose a sí mismo en un servicio desinteresado, al profeta de Dios encontró Eliseo su camino. Piensa en los discípulos de Jesús. Ellos también se perdieron a sí mismos en el servicio al Maestro y allí encontraron su camino. abandonaron sus profesiones y siguieron a Cristo, convirtiéndose en predicadores de su amor y pastores de la Grey que iba haciendo. Y tal como el Maestro les había adelantado cosas más grandes que él hicieron, gracias a la fe. Una fe, por cierto, desarrollada en el servicio desinteresado. El servicio desinteresado a los demás es una clave del camino cristiano en más sentidos de los aparentes a primera vista, pero para descubrirlos hemos de perdernos en él. Por eso, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Gálatas 5.13 Porque hemos nacido para colaborar al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores. Y esa colaboración es la mejor manera de encontrarnos cada uno a sí mismo y los unos a los otros. Usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Gálatas 5.13 Que el Señor te bendiga en este día y siempre. ¡Feliz día!